¿Quién es? Soy yo, Snakes. Traigo la mercancía. Déjale la entrada y lárgate de aquí. Está bien, Johnny. Pero, ¿qué hay de mi plata? ¿Cuál plata? Has dicho que tienes algo para mí. No me digas. ¿Cuánto te debo? Has dijo que el 10%. Es una lástima que has ya no esté a cargo. ¿A qué te refieres, Johnny? He's upstairs taking a bath. Te llamará cuando salga. Oye. Te diré lo que voy a darte, Snakes. Voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo. Está bien, Johnny. Disculpa. Me voy. Uno, dos, diez. Guarda el cambio, inmundo animal. No, 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 no. ¡Gracias!